Hay un rechazo total al gobierno, la gente siente altos costos de la vida, la falta de circulantes, inseguridad ciudadana, apagones, aumento de tarifa eléctrica, colapso en los servicios públicos, por eso la gente lo siente. Y por lo tanto, yo lo que veo en las calles es una verdadera ira popular. Se ve el ascenso de la fuerza del pueblo como alternativa. La fuerza del pueblo va creciendo constantemente en todo el territorio nacional y ya se perfila como el gran triunfador de las próximas elecciones. La multitud que se ha dado cita en este encuentro no tiene paralelo en la historia política electoral de este municipio. Por tanto, hoy hemos hecho historia aquí en Santiago. Un hecho memorable es que han movido multitudes porque reconoce que hay un pueblo airado hoy en la República Dominicana. El pueblo dominicano tiene ira ante la incompetencia que tienen las actuales autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!